¿ Es el rato? ¿Es el rato? ¿Qué pasa? ¿No ha dado a Segar? ¿No ha dado a Segar? ¿No ha dado a Segar? ¿Y tú todo brillas y más tan caras? Pero que tú vuelves ya no me digas el error pero... No, 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 por favor... ¡Que se me ha gustado un rato! ¡Bien, muy bien! ¡Ha ido cojonudo! ¡A ver, sí, sí! ¡Ha ido muy bien, ha ido muy bien! ¡Me han seguido con la mi bola! ¡Ha ido demasiado! ¡Me dio entrada José! ¡Sí! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó allí! ¡No veas cómo iba! Llegamos muy rápido, todo el tiempo se ha ido muy rápido, todo el tiempo. Mira, toda la castaña. Bien, muy bien, yo ahí sí. Yo igual que ellos, ahí estaba, aguantando un poco de día. Sí, he disfrutado mucho, he disfrutado mucho hoy. La verdad es que se me ha dado muy bien, a mí los repechos así se me dan bien. Y luego, 42 y 58. No sé la media, no sé exactamente la media que hay. Sí, puede ser, puede ser, se iba rápido, se iba rápido. Luego te hablo. Bueno, que nos vamos para la meta. Venga, luego hablamos, José. Un 40 entre tres, porque tres tíos... El molde, el molde, ¿eh? Y quedaba... Pues yo quedaba todo el camino del canel. Claro, el camino del canel, son 7 kilómetros. Pero todo lo malo, pero son 6. Son 7 kilómetros. Bueno, y estoy eso, en Menorca estoy con Gabriel Domingo, que fue encargado de este gran evento. Bueno, felicidades, Gabriel. Gracias, gracias. Porque el ciclismo vive, y está vivo, y en Menorca hay que reavivarlo todavía un poco más. Sí, nosotros aquí, a diferencia de Mallorca, intentamos revivar sobre todo lo que es promoción escolar, y trabajamos diferente de Mallorca, y llegamos a tener 40, incluso años han estado 50 chavales de categorías promesa a cadetes. Y, bueno, se intenta potenciar, somos el Grupo Esportivo Fuerte, el club que más organizamos en esta isla, y bueno, la intención es promocionar este deporte. Esto, aparte de promocionar el deporte, promocionamos la isla, también, porque promocionamos el paisaje, promocionamos a los chavales, todo esto es una cadena. Sí, sí, un evento como este de hoy, por ejemplo, me parece que turísticamente es dar a conocer a la isla de Menorca, y su encanto, y bueno, que es venir aquí a hacer un fin de semana, y bueno, ver las playas, restaurantes, todo esto es promocionar Menorca. Claro, tenés una buena gastronomía. O sea, creo que tendría que potenciar más, el año que viene, hacerlo más... Con más tiempo y promocionarse también turísticamente a través de la consellería. Claro, claro, sponsor, que se preocupen, que saben que vamos a estar las cámaras aquí, que vamos a promocionarlo y que vamos a ayudaros, a que un granito de arena, que os ayuden, porque se necesita el dinero para todo esto. Sí, 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 para este evento se necesita el dinero, gente, voluntarios, desde aquí quiero dar las gracias, sobre todo, a toda la gente que ha hecho posible, gente del club y del club, motocicletas, gente terrestre para dar salida a la caravana ciclista, bueno, tráfico, la policía... Claro, claro, claro. Toda esta gente de la Guardia Cedida, dar gracias, sobre todo, y sobre todo, a los participantes que vienen a correr aquí, que es la esencia. La Roja, toda esta gente... Al Ayuntamiento de Alayor, Mercadal, Mahón... Y esto, yo te vi hablando antes con Fernando Gilek, que es el presidente, y es un hombre muy preocupado también para que todo esto no muere y siga adelante, ¿entiendes? Porque además todo esto, pues nosotros vinimos de hotel, vamos a comer en restaurantes, hay buena restauración aquí en Menorca, tenemos un clima que, bueno, nada más hay que mirar donde está el sol, y lo tenemos todo, los paisajes, la gente, la gente joven que tenéis aquí en la isla, está muy preocupada por eso, para hacer deporte, qué guapo es, ¿no? Sí, 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 no, aquí, ayer mismo se hacía otro evento y... Sí, estuvo grabando. Y bueno, es una pasada. Claro, claro. Y bueno... Porque, claro, hay que desplazarse, pero sí, pero merece la pena también, merece la pena estar aquí. Sí, 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 nosotros solemos ir bastante a Mallorca, claro, a gusto, porque hay muchos participantes, pero hay que buscar una fórmula que el que venga también se encuentre económicamente, que pueda acceder. Sí, sí, sí. Y en días, bueno, se tiene que programar, porque el problema es siempre... Está claro. Sí, sí. Además, no solamente esto, esto crea aflicción. Sí. Para quien lo vea, para quien esté ahí, crea mucha aflicción. Y hablar con las administraciones, ver, a ver qué tipo de subvenciones se pueden acoger estos eventos. Claro, claro. Para que den cabida, porque esto es turismo. Sí, sí, sí. Y nos gusta, ¿no? Baleares vive del turismo. Bueno, hoy por hoy. Sí, sí, sí. Podríamos vivir de otra manera, pero los políticos vivimos del turismo. No, está claro. Y además hay una cosa. Hoy vino La Vileta, vinieron también de Inca, vinieron desde Mallorca. Pero también tiene que venir más equipo. Sí, sí, sí. Es muy guapo. Y claro, cuando lo que ofrecéis es bueno, pues no se puede negar. No se puede negar a tener aquí, en vez de 50 o 60, a tener 100 o 200. Y la federación está preocupada por ello, ¿eh? Para que esto vaya adelante, sigáis trabajando. Sí, no, no. Yo que he sido un poco con la inscripción. Era el jueves y me estaban telefoneando. Oye, esto, que hay repechones, que hay montaña. Bueno, montaña aquí no, porque no somos Mallorca. Y bueno, pero animé a que vinieran y el circuito era guapo, era guapo. ¿Te quedaría algo por decir? No, nada, que bueno, que se animen los sponsors, que se animen también las consellerías a aportar dinero. Que esto es salud, esto es vida. Y bueno, de provincias que inviertan en deporte, ahorran salud. Eso es la cabeza, ¿no? Eso lo tienen que tener los políticos. Y además de comer a restaurantes, a hoteles, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Entonces es una cadena, todo. Y que apoyó y apoyó la base, sobre todo. Claro que sí. Gracias. Venga, gracias. Un buen día. Un buen día. Chau.